Grupo Cero Televisión Hola, ¿cómo estáis? Buenas ¿Qué tal? Preparándonos para la fiesta Para las vacaciones ¿Cuáles son las preparaciones? Yo digo yo ¿Cómo se prepara uno? Régimen, tú dices Té Caldo Caldo Depende de cada una, che Se puede tener distintos deseos Ajá Un deseo de caldo Yo lo que hago Estoy 24 horas de fiesta Así No me da el bajón En el after Así que nos vienen las fiestas Son días raros, ¿no? Donde uno para algunas cosas, ¿no? Y hay otros encuentros diferentes, ¿no? Yo lo que no sé Porque hay noche buena Y no hay días buenos Si los días Las mejores cosas suceden de noche ¿Sí? Los sueños ¿Los sueños o qué? Sí, los sueños Los encuentros Todo es nocturno ¿Ah, sí? Y sí No sé Yo pienso que durante el día Pasan cosas muy hermosas Pero es otro tema, ¿no? Ah, ¿a qué refieres? ¿Más intimidad a lo mejor? Sí, la noche A oscuras La noche invita a soñar Ah Una vez en el día también, ¿no? La fantasía, ¿no? Bueno, si soñás Fantasía de una Estás medio desviado, ¿no? Soñando todo el día Cuando hay que trabajar Y ponerse ahí La realidad, ¿no? La noche tiene otra realidad Los espectáculos de diversión Son siempre nocturnos, ¿no? La mayoría El teatro La ópera Para los adultos, sí Vespertinos también hay ¿Eh? Que depende Que también hay muchos Vespertinos Y algunas funciones Por la mañana Sí, que tenemos que pensar Que la población Pensionista O que no trabaja Cada vez es mayor Hay muchísimo público Desocupado Digo que ya ha cumplido Su etapa laboral Y que necesita ocio Y los incumplidos Los incumplidos Claro, los que no cumplieron Eso están acostados Por la mañana Eso no tienen dinero Para ir a Estudiando, ¿no? De antes O están dando la vuelta al mundo Porque no tienen dinero relativo Porque luego, la verdad Que se consiguen el dinero Para un montón de cosas Que no sé si les convienen Del todo Ahora están de moda Que los jóvenes Se vayan a la Quinta ñapa Allí a vivir una aventura No se sabe para qué Yo creo que para estar Lejos de los padres Pero se pierde mucho tiempo Sí, pero también es verdad Que el teletrabajo Se los permite, ¿no? Que estamos viviendo En una era muy particular Porque antes Porque antes te demandaba Más la presencia física Y ahora lo puedes hacer Por internet Claro Sí, pero la gente Trabaja muy poco No te creas No te creas Que trabaja mucho Bueno, hablando de trabajo Muy poco Elena ¿Cuál es el número De este programa? El número de este programa Vamos a verlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque este va Un poco retrasadillo Vamos a ver Vamos a ver Escuchen, escuchen ¿Qué número es ese? Tendríamos que ir Por el 5.333 No Y solo vamos por ¿Cómo que solo? A ver Es que aquí no me sale Elena ¿Quieres que te lo sople? Este es el 200 ¿No? Es el número 200 Efectivamente El número 200 O sea que estamos de cumple Y no lo queríamos decir Y tenemos un comentario Un comentario del programa 199 Que dice Buenísima charla y reflexiones Muchas gracias por preocuparos De la formación del pueblo De nuestra formación Impagable lo que hacéis Guau Que bien Que lástima Que sea impagable Bueno Recibimos Recibimos Lo que pasa que En sobre cerrado Que compren los libros Por diferentes vías Que compren los libros Eso está bien Editorial Grupo Cero Punto com Efectivamente Que ahí hay mucho Conocimiento ¿No? Mucha información Mucho para estudiar De diferentes autores Con diferentes maneras De enfocar el asunto Y está muy bien ¿Y de qué país es el que Fimó esa nota? Voy a mirar Pero no sé si No No tengo esa información Es una persona Que se llama Laura T Que sospechamos Sospechamos Puede ser De un país Laura T Germánico Muy bien Así que Bueno Genial Genial Entonces Nuestras conversaciones Diversas Claro Sí Bueno Así que No estamos hablando En vano A veces parece Que estamos hablando En vano ¿No? Que Una cosa Preparándonos Para las fiestas navideñas Ahora que todo el mundo Se va a reunir En familia Y yo sé que este es un tema Que no le gusta a nadie El que voy a decir Y que Pero ¿Qué precauciones Hay que tener Para las reuniones Familiares Este año? Un casco Muy importante Un casco Un chaleco Así bien grande Que te proteja Así de Los golpes Del contacto Corporal Ajá Pues porque Va a ser Bueno Es complicado Yo entiendo Que cuando dice Proyección En primer lugar Nos tenemos que referir A Bueno A enfermarnos De De eso De eso que Se contagia Actualmente Que debería ser El deseo Estaría hermoso Que se contagiara El deseo En esas reuniones Que se olvidaran Un poco Las rencillas O los Lazos de sangre Y se ocuparan De las conversaciones Pero nos encontramos Que la población Se ha olvidado De que sigue existiendo Un contagio Que afecta A la salud Y que tenemos Que seguir guardando Ciertas medidas Creo que se refiere A eso ¿No? A lo mejor Nosotros sabemos Que somos Científicos Que estamos En la cresta De la ola En el sentido De que Un poco Que la ciencia Va por delante ¿No? Y la poesía Y el psicoanálisis Que están dándose Muchas enfermedades Infecto Contagiosas Que están afectando A la población Y muchas veces La población Ni siquiera sabe Que padece Esas enfermedades Y atribuye Los síntomas A otras cosas Entonces Sí En ese sentido Esa Esa precaución Luego está El tema De las conversaciones De las familias Conversaciones políticas Que van a salir A piñas La mayor parte De las familias Que es Pero eso Siempre se ha dado ¿No? El fútbol Y la política Pero además Hay que añadir Esta cuestión Los besos Están poco recomendados Aunque son muy hermosos Los besos Pero es una fuente De contacto Y contagio Somos muy besucones Hay que dar Tocarse de otra manera Pero Ahora mismo Las vías Aéreas O bueno O otras Vitas Pues claro Transmiten Transmiten fácilmente Pero que somos Muy besucones En España Y se ve muy mal Cuando alguien No te quiere dar un beso Bueno y es muy bonito Es muy bonito Lo de besarse ¿Verdad? Pero también se ve mal O sea se ve mal Vas a dar a alguien un beso Y te dicen no Y es un Es una ofensa muy grande Pues inventemos El baile del beso Un bailecito así Una vueltecita así Es como un beso Es que claro Es una cuestión Simplemente para cuidar También cuidarnos De contagiarnos Pero que Contagiamos a personas Que están más delicadas De salud Y que Que puede Peligrar su vida Bueno en realidad Se está dando En distintas edades Y a veces Es muy complicado En casos de jóvenes Hay casos Hasta de muerte Súbita Sí Y de las complicaciones De las vacunas Que tampoco Se habla Pero no se puede hablar Está muy confuso Todo Porque como no se da Información Y no se puede dar Información Es que no se puede hablar Porque nos quitan el vídeo Y no se puede hablar Porque nos censuran Que lo sepan Está en el vídeo Está prohibido Decir lo que pasa Claro Está prohibido Entonces Y como una locura Porque es un Tapar Por la Organización Mundial de la Salud Ojo No Por No Que son ellos Que están dando Órdenes A YouTube Y YouTube Va silenciando Los programas Que no siguen O los borra Indicaciones Que ellos Sí Los borran Pero por otro lado Que hayan levantado Todas las restricciones Es más por un problema Económico Que de salud Ojo Ah claro Claro Porque está Madrid Lleno de gente Viendo las luces Y no sé qué Y no sé cuánto Y está todo el mundo En la calle Sin mascarilla Tus viajes Los desplazamientos Las reuniones Ya Es verdad que la salud Te das Bueno Pero que lo que quieren Es que No Porque es interesante Tenernos todos enfermos ¿No? Bueno Interesante para nosotros ¿No? Para Bueno Para el sistema Para el sistema Bueno Pero no se olviden Que el cuerpo humano Tiene sus defensas Que hay una manera De defenderse A través del sistema Inmunológico ¿No? Hay todo un exército De defensores Que tenemos que poner En uso También ¿No? Lo que pasa Es que hay muchas Totalmente expuestos Hay una respuesta También De defensa Del cuerpo Pero en una población Deprimida Como es La población Del siglo XXI Que el 80% De la población Padece depresión Digo que también Los factores psíquicos Hay que tenerlos en cuenta Y psiquismo No está para nada Cuidado En general En la población Y el sistema inmune Está íntimamente conectado Con las emociones Y con el psíquico Y la población Está muy deprimida Entonces los sistemas Inmunológicos También lo están Por eso hay tanta enfermedad También ¿No? Claro Entonces no es cuestión De aislarse Sino de psicoanalizarse También Claro Que si no nos quedamos Solamente en los virus Cada uno Cada uno Debe asumir Su protección Claro ¿Qué ibas a decir, Cle? No, no Que subrayaba La frase de Laura Que decía Aislarse No psicoanalizarse Claro Claro Cada uno responde De manera diferente Ante los virus Entonces Bueno Sí, pero Aunque cada uno Responda de manera diferente Con las enfermedades Infecto-contagiosas Lo que pasa Era lo que decía Elena Que a ti te afecta De una manera Ni siquiera tienes un síntoma Pero a otro Es que es una cosa Como que hay que tener Un cuidado público ¿No? De salud pública Y a ver ¿Y cuáles son esas medidas De cuidado entonces? Pues eso Laura Laura quiere saber Dice ¿Qué tengo que hacer? Sí, porque todas las familias Yo creo que están un poco así Porque aunque no se puede hablar Todo el mundo tiene sospechas Porque todo el mundo Tiene algún síntoma Dolores Cosas Bueno, yo he visto una información Que decía que una persona Llegó a hacerse Un lavado de sangre Para quitarse de encima El COVID Un lavado de sangre Pero si eso es del siglo XVII ¿No? Eso lo hacen Para las drogas La sangría No, pero en la drogadicción Se usa ¿Cómo, cómo? En los drogadictos se hace Ah Para desintoxicar A mí me pareció una burrada Que no sé exactamente Qué consiste Ese lavado Pero Eso se utilizaba hace mucho Hace siglos, ¿no? Que era La sangría La sangría Se utilizaba Pero que eso no es lo mismo No No es lo mismo No es lo mismo ¿Pero qué están buscando? ¿Un cuerpo estéril? No sexuado No sexuado Claro No sexuado Puro, puro, ¿no? Pero no existe ¿No es? Así estamos invadidos Estamos llenos de bichitos Pero hay un equilibrio Que hay que tener en cuenta Entre la invasión De todos los bichos Que tenemos en el cuerpo Y la cosa de la salud Porque ¿Qué es la salud? La salud La enfermedad No es la invasión Uno está invadido Tiene las amebas Desde que nace ¿Viste? Los chicos que tienen los parásitos Bueno, ya estamos ahí Pero después hay una respuesta Del cuerpo humano El cuerpo humano No puede ser estéril Está siempre Hay un montón de gérmenes Que están instalados En el organismo Que son necesarios Además En esa convivencia ¿No? Las bacterias intestinales Por ejemplo Si no tenés una flora Bien dispuesta Hay después enfermedad ¿Qué es la salud Y qué es la enfermedad? Hay que ver ¿No? De cantidad Una cuestión de cantidad Uno puede estar invadido Y estar saludable Pero ¿Cuándo? ¿Cuándo enferma? ¿Cuándo es la enfermedad? Porque el cuerpo estéril No existe No hay esterilidad del cuerpo Ya desde que nacemos Estamos en convivencia Con un montón De factores Que son saprófitos Que le llaman en medicina Que conviven Y hay un equilibrio Entre una flora Y otra flora No hay un cuerpo esterilizado Eso es un malentendido Fundamental No hay No busquen la perfección En el cuerpo Porque es No Hay una cuestión Que es la defensa Eso sí A eso sí Hay que apuntar ¿No? Un cuerpo que se defiende Es un cuerpo saludable A eso sí ¿No? Salvo las enfermedades Graves Donde el cuerpo Ya está muy deteriorado Y ha sufrido Y ha padecido mucho ¿No? Con eso que decías Que las defensas Están bajas Y que el sistema inmune Está deprimido Bueno Pero después En la normalidad Todo el mundo Ajá Claro A ver Al principio Cuando veía Las novelas turcas Que hay una serie De novelas turcas Lo que me llamaba La atención Era que no se besaban En la escena En la pantalla No había besos No había besos Y eso era por temor Al contagio Llegué a pensar ¿Por qué no se besan En la boca? Que es una prohibición Moral De otras religiones O cómo es O es una prevención Para el contagio Pero Si al amor Le sacás los besos Sonaste Si al amor Le sacás los besos Bueno También me llamó La atención De que se besan Hay muchos besucones En España Mucha ¿No? Porque cuando yo llegué La costumbre Era dar un beso Un beso Acá no Acá te ponen Una mejilla Y la otra mejilla En Francia En Cristo ¿Eh? En Francia Se quedaba con la cosa Así en el aire ¿No? Esperando No sé El único beso Que se daba En Argentina Es así El único Un solo beso Acá son dos Sí Bueno Es una costumbre ¿No? Sí Aquí si nos saludas Con contacto Es raro En Alemania Por ejemplo Que nos decía el otro día El maestro Allí Todo con distancia Pero se usa más La comunicación Con los ojos Y la mirada Claro Que las Atropellan Por la calle Que era lo primero Que yo viví Era que caminaba Por la gran vía Y me atropellaban Y después me di cuenta Que la que me atropellaban Eran las mujeres Los hombres No me tocaban ¿No? Que yo quería El lado masculino Para ver si había Algún ligue Pero no Me cuerpeaban Las mujeres Yo digo Pero ¿Por qué Ese exceso De confianza? ¿Qué es eso? ¿Por qué Ese exceso Cuando camino Por la calle ¿No? Y llegué A pensar maldades Ah Oh No hombre No Pensé Las tocan poco Pensé A estas mujeres Las tocan poco También Hay una negación Del otro Hay Es muy narcisista Me parece a mí Esa conducta Vas comiéndote El mundo Y no te das Ni cuenta Que te llevas Por delante A un semejante Ah Sí Pero eso le pasaría También a los hombres ¿No? Pero si es una cosa De las mujeres También puede ser Una cosa sexual No Pero los hombres No atropellan Ya hice un estudio Sí Se mantienen distante Los varones La mujer ¿Qué me dio Tanta confianza Como para ponerme Las tetas El hombro A mí no me pasan Esas cosas A mí tampoco Norma Tú verás Es que Padecen la amenaza De castración También ellos ¿No? Ajá En ellos es más efectiva Es más efectiva Yo tengo la solución Para esta Navidad A ver El regalo Perfecto Que estamos necesitando Que no contagia Que te mantiene acompañado Yo les voy a enseñar El regalo De esta Navidad A ver A ver Un libro Debe ser Ahí lo tienen Compenlo Aquí tienen Su mozo particular Su menaza hinchable Ay para las mujeres Esas mujeres Para que tengas ahí Tu buena acompañante Un buen mozo Educado Fornido Vamos Lo que todos necesitábamos Que no haya Mesa navideña Sin su menaza hinchable Todos los hogares de España Bueno Tenemos el modelo vestido Este era el primer lanzamiento Por la necesidad Este va a tener más éxito Que nos quieren Nos quieren decir Quédate en tu casa Con tu muñequito Con tu gatito Con tu perrito Pero no No es lo mismo Que el contacto humano Que no nos enferman Las personas Nos enferman Los estados Las malas condiciones De la salud Porque está movida Por crueles intereses Económicos Y no por intereses De la humanidad Humanos No tenemos que evitar El contacto Tenemos que cuidarnos Un poquito Mientras vamos cuidando Nuestra salud mental Y vamos cuidando Un poco nuestra salud física Son desequilibrios Los que se establecen Es en el desequilibrio Que te enfermas Pero si estás Equilibrado Es una cosa Es una cosa De cantidad También en el cuerpo ¿No? Porque es Si las cantidades Están bien No pasa nada Pero si ya uno De esos grupos De bacterias Se apodera ¿No? Se desborda Se crece Multiplica Ahí es donde Si tiene 90 60-90 Va bien Si tiene 180 50-30 Está mal Es proporcionado Ahí te da El ataque al corazón Si pesas 180 kilos Claro Ahí Es la persona También la que toma Actitudes de riesgo ¿No? Porque Si uno está bien Puede haber Cualquier virus Pero no te expones Tanto Lo haces En la justa medida Ayer en la clase De psicosomáticas Veíamos Que había Una reserva De energía Que el corazón Puede tener 20% De reservas Guardadas ¿Qué es lo que le pasa A los deportistas Que usan Todo lo que El gasto energético Del corazón Ellos lo ponen En uso Pero normalmente Hay una reserva Que se guarda Que está ahí Que un órgano Puede funcionar 20 veces más De lo que lo usamos El corazón Puede latir Pero bueno No se usa ¿No? Pero y el cerebro Me parece que debe Pasar lo mismo ¿Cuánto? En el cerebro El cerebro se usa Sí, muy poquito Muy poquito Ay, pero ¿Cómo estamos hoy? Cuando amenazáis De que hay un segundo cerebro ¿No? Que se despierta Con el psicoanálisis Por algo Es que Y sí Bueno La ciencia avanzó Tanto Que hasta Las neuronas Parece ser Que con ciertos Medicamentos Llamados Exosomas Se pueden regenerar Cosa que parecía Que las neuronas Eran imposibles De recuperarse Si es verdad Que algunas Hacen una función Cuando son requeridas Y estaban latentes ¿No? Claro A esa latencia Está dirigida Estas cuestiones ¿No? Que hay Hay un hemisferio Latente Hay una parte De ¿No? Que está en latencia Que no se usa Una parte Del corazón Que tampoco se usa Una parte De los pulmones Que no se usa Está como una Reserva De energía ¿No? Entonces Se murió Una célula Nerviosa Pero hay Un millón De células Que todavía Están dormidas Hay que despertarlas ¿No? Me parece Incluso En la ciudad De Madrid Hay gente Maravillosa Que está ahí Dormida Que la tenemos Que despertar Hay esperanza Todavía Claro El cuerpo El cuerpo Sabe ¿No? Digo que el cuerpo Tiene un Más allá del sujeto El cuerpo Tiene sus Sus reglas De funcionamiento ¿No? Tiene un stock De un almacén Por si se va Estropeando Y le va tirando De otros lugares Pero hay que dejar Ah ¿Viste? ¿Viste cómo es? Sí ¿No? Sí Se va estropeando Una cosa Pero sigue Regenerándose Es la vida Sí Salvo que te agarre La pulsión de muerte Y Bueno pero es que también Es de cantidad Porque siempre está También La pulsión de vida Y muerte También en la regeneración Celular Hay células que se van Muriendo ¿No? Pero porque la pulsión De muerte Junto con la pulsión De vida Trabajan para la vida Pero claro Si no es el cáncer También ¿No? Claro La proliferación De las células Sin límite Claro que también Es Es muy Muy psíquico O sea ahí está Sobredeterminando El psiquismo Porque Ahí sí Y sí Sí La pulsión de muerte Es desviada Por héroes Siempre ¿No? Por la pulsión de vida Por el amor Desviás una maldad ¿No? Una tendencia al mal Por Por el amor El amor Es lo que desvía ¿No? Y eso ¿Cómo anda La población Madrileña Con el amor Muy enamorado Enamorados Claro Enamorado De su muñeco Hinchable Menaza Menaza Muñeco Hinchable Para Cada uno De vosotros Vuestros domicilios Próximos pedidos Disponibles ¿Y con qué se infla? ¿Con aire O con agua caliente? No Con la boca No te digo Por dónde Tiene un pitorrito Quiere que lo infle Ay esta chica De verdad Humor de verdad Y no el que vimos ayer Que va a ser Una barbarita Es la creativa Un poco de humor Humor fabricado Hay que hacer Esa ópera Grupo cero Con los textos de Menaza Y con las canciones de Menaza Porque el humor Es muy importante Hay varias cosas Freud trató el humor También ¿No? Pero ¿Qué es la posibilidad De esas operaciones De desplazamiento De metáfora? Claro Hay que poner en juego Todas las Las operaciones Del lenguaje Para tener Humor Y hay gente Que lo tiene Y otra gente Que desprecia La palabra Que le saca Ese doble matiz Que tiene En mi pueblo Se le llama Caracul 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 Caraculico Que pueden ser No puede salir De su enfado De su maldad O El sentido Del humor Hace que Haya un desplazamiento De cantidad Y se regulen En el aparato También Está muy en relación Está muy en relación Qué válvula Es como Una válvula Pero ves que Hay un equilibrio Entre el psiquismo Y el cuerpo Tiene que haber Un equilibrio ¿No? Sí O la sobredeterminación Es más A mí me parece No sé si es exactamente Un equilibrio Porque es como Una regulación ¿Cómo si Lo psíquico No sé Cómo es ¿No? Pero Pero También Entre el Entre el cuerpo Como Unidad Mente Cuerpo Y el mundo También Tiene que haber A través del lenguaje Todo ¿No? Es el lenguaje Que Y el factor ¿Cuál? El factor social Es decir El mundo Que nos rodea ¿No? Es un hombre Un ser puesto En el mundo Claro Estás en el mundo De la guerra Que Dios Te ampare Por ejemplo ¿No? Rodeada de sangre Y de cadáveres Clemón se está Impactada A quien Estamos pensando Está impactadísima ¿Se le ve? ¿Esa persona Que vive Con los cadáveres? O tal vez Estás haciendo El pedido Ahí En silencio Mientras nosotros Hablamos De amenaza inflable Por favor El propósito Seguramente Que se le están Pensando Están buscando ¿Dónde comprar Mi amenaza Hinchable? Bueno Me parece que Es bastante mejor Un libro De amenaza ¿Dónde lo pueden Comprar? Editorialgrupo0.com Y ahí está Toda la obra Y puede recomendar Alguno Así para Los lectores No iniciados Para los que No sepan Leerla Con un canuto Hay que ir De cero A más Primera Recomendación Primer acceso A amenaza Pero también Están los audiolibros Para el que Rechaza Lectura Puede escuchar ¿No? También También hay audiolibros Gratuitos Gratuitos ¿No? En la página ¿De qué? De Grupo Cero De Grupo Cero En YouTube Ah Podés entrar Y escucharte Un libro entero Sí Tenemos una Una nueva Traducción Al francés De la poesía Y yo Ajá También es buen Regalo Para las fiestas Muy bien Claro Para Los lectores Flanco parlantes ¿No? Los que lean francés Es decir Que hay de todo Hay libros Más sencillos Que son novelas Que son historietas Bueno Hay un guión Hay un guión De cine Hay una versión En inglés Hay canciones Hay teoría Psicoanalítica Hay poesía De la mejor Del universo Así que hay de todo Cartas a mi mujer Es muy bonito Y en general Le gusta a todo el mundo Cartas a mi mujer Digo que Para los regalos De navidad ¿Cómo se entra ahí? ¿Cómo se hace? En la página web De miguelmenasa.com Ahí hay muchos Los libros de poesía Están ahí Si además quieren Regalar un libro Físicamente Hacérselo llegar A su querido En www.editorialgrupocero.com Y te lo envían a casa Pero ¿Pero los audiolibros Dónde están? Por ejemplo Los audiolibros Están en la web De Grupo Cero En el YouTube De Grupo Cero Y yo tengo En mi YouTube También tengo Audiolibros Y en Spotify También Está viendo audiolibros Ah Porque mamá Vení contame un cuento Ya no va más Eso te lo pones A la noche Estás ahí En tu camita Y te duermes Con un audiolibro De poesía Está bien Es una buena idea El que quiera Busca Amenaza Y lo encuentra En diversos lugares Y le acompaña En sus días Y en sus noches Y te la Te puedes ir Conduciendo el automóvil Y escuchando Un libro Entonces Qué maravilla Qué bueno Qué facilidad ¿No? Sí Bueno Nosotras no tenemos Que ir El acompañante perfecto ¿Cómo? El acompañante perfecto Nosotras no tenemos Que ir Porque tenemos Que seguir Fabricando material Para compartir Con nuestros amigos Y amigas Así que nos encontramos Ya en el nuevo año Ah Guau Nos encontramos Ya en el nuevo año Pues felices fiestas A todos Y hay que estrenar Un vestido nuevo Para el año nuevo Claro Muy bien Norma Llenaremos de todo Muy bien A lo mejor Vengo acompañada Por mi Menaza hinchable ¿Cuántos tienes Elena? Discrepción Luego la Casera me regaña Por los vistos Bueno Un fuerte abrazo Y con humor Y alegría Viva la Navidad Y los psicoanalistas Del Grupo Cero No descansan Por Navidad Que siguen A vuestra disposición Así que Sería un buen momento Para comenzar Vuestro psicoanálisis Yo lo he dicho Lo dejo ahí Chao, chao A la próxima A la próxima El próximo año Entonces Sí Feliz año Feliz año Feliz año Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Healler No descansar No descansar ว notes A la próxima fresh B Camas deficits foot Big 安 B